¿Quién dijo que era solamente para yoga? Con un solo jumpsuit podemos armar más de cuatro outfits. ¿Listo para salir de casa? Miren lo que me llegó directamente de TikTok Shop. Con este jumpsuit para yoga podemos armar diferentes looks, diferentes outfits. Y además se vería genial con unas botas altas. ¿O mejor nos vamos al gym? ¡Arrde! Se me hace para llegar al gym con este nuevo look. ¿No es genial? Mira lo bien que te hace lucir súper deportiva. Como si de verdad fueras al gym todos los días. Los tienen en diferentes colores y la verdad que se me antoja tenerlos todos. No sé si se han dado cuenta, pero la moda es andar súper deportivas. Así que qué mejor que este enterizo. Porque dado a su buena calidad y buen precio, lo podemos hacer multiusos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos vamos al gym o nos vamos a cenar? Oh, nos vamos a la cama. Y si te descuidas, hasta de pijama lo podemos usar. ¡Mira! ¡Qué cómodo, práctico y hasta casual se ve! ¡Ah, pero eso sí, luciendo siempre bien! Vean el detalle de la cintura. Definitivamente el diseño favorece a nuestra figura. Toda la prenda es elástica y eso ayuda muchísimo a la silueta. Este detalle me encanta, ya que estas copas ayudan a disimular cositas. En general, me parece de buena calidad. Y si quieres el tuyo, te dejo el link de compra aquí, en el carrito o la bolsita de TikTok Shop. Te llevará directamente al enlace de compra. Así que, ¿qué esperas? ¡Corre! Porque se acaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!